Música Otra nueva profesional que logró pasar satisfactoriamente todos los filtros y pruebas para ser una docente tiempo completo de la Universidad de Nariño es Ángela Rosario Mora, docente nombrada al programa de Sociología, quien se siente comprometida con la región. Yo asumo con mucho agrado, con mucho gusto este nombramiento como docente tiempo completo de la Universidad de Nariño. Yo no veo en la Universidad de Nariño un fin o una meta personal, sino que veo un medio para ayudar a otras personas, sobre todo a los estudiantes que año a año se matriculan en la Universidad de Nariño, entonces asumo con gran responsabilidad. Para la nueva docente también es fundamental aprender cada día y brindar una enseñanza dinámica y acorde a las necesidades que tiene nuestra sociedad actualmente, garantizando de esta forma unos profesionales exitosos que dejen el nombre de la Universidad de Nariño siempre en alto. Un docente acreditado propio para la Universidad de Nariño debe ser muy responsable con la labor que hace y con esa responsabilidad de formarse y prepararse diariamente para seguir contribuyendo a esa acreditación, porque la acreditación continúa, no es un propósito ya finalizado, sino que es un proceso en marcha. Son muchos los retos que de aquí en adelante deben asumir los nuevos docentes, en especial el programa de Sociología, donde se requiere una reflexión crítica, dinámica y transformadora de la sociedad actual, como es el quehacer de la Universidad de Nariño.